Gracias a David, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a David, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y la luz alumbrando, la ruta del alma, del que estoy amando. Gracias a David, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados, Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a David, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, Así yo distingo, dicha, de quebranto, los dos materiales, que forman mi canto, Y el canto de todos, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto, Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias. 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 lo que estás viviendo